Y el que diga que Asesino no es el mejor de la historia y el mejor actualmente, le parto la cara. Hola que tal gente como estan? El dia de hoy estamos en un nuevo video para Contraste Underground Y este, ahora vamos a ver la batalla de Asesino vs. Johnny Beltran de la FMS México Hace unos minutos nomás estaba terminando de grabar la God Level 2 vs 2 Que ha estado impresionante, así que pásense por el canal y chequen Porque ahí he subido algunos videos de algunas de las batallas más buenas Y me han estado pasando comentarios de que Asesino vs Joni Beltran ha sido impresionante Ha pasado un poquito desapercibida esta fecha de la FMS México Por el tema de la otra competencia Pero vamos a ver, yo hace tiempo que ya no reaccionaba a la FMS México Y la verdad que tengo muchas ganas Y obviamente de ver a Asesino y a Joni Beltran en una batalla de FMS Así que nada gente, vamos a darle Ahora si vamos a darle A ver Poco se dice de Caillou haciendo de host en FMS México ¡Buenas! 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 Tratado de ganarte Mira que tengo el estilo que a la tarima te parte Eso es como el tiempo y el mundo Te sentías que eras minuto y yo te bajé al segundo Bien, buen minuto, ¿ah? No ha tenido nada espectacular, así en plan algo súper impresionante Pero ha tenido, ha clavado los seis punch, ha usado las seis palabras Cumplidor, como se diría Vamos a ver Asesino como lo hace No eres el sucesor de mi carrera, me bajaste a segundo y me aventé de la tercera Ya, voy, más bien soy el císor de cualquier manera Soy el joven manos de tijeras Esas son mis fuentes, yo me acerco Mira cómo te recuerda eso como al cerco Hoy te dejo fuentes, pero de sangre Iban a decir en honor a Mauricio Hernández Cuando esté, hago la arqueología Estuve descargando todo el maldito día Y encontré unos colmillos y unas pezuñas El primer mamut que está datado en acuña Estaba en el sector Yo soy el extraño Que bueno Como el caso del doctor Sabes que tú eres como la llorona Porque te cagas de miedo Si es que cago por tu zona No te doy la clase De cómo se hace Eso de encajar en la base Te doy la clase No soy clasista Lo que tú, que todas tus punchlines Siempre han sido racistas Último ¿Entendiste? Aquí en Mérida Voy a hacer que tú te vayas la pérdida Y no vas a tener réplica Capitán América Yo siempre lucho al final Como el Capitán América Bueno, bueno, bueno Se veía venir porque era escudo Y estaba con ella Bien Me ha gustado un poquito más el... El minuto de asesino Pero me parece que ha estado muy, muy parejo Lo digo No, no Me parece que. En el segundo No, no Espera No 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 Ya Si No Si Lo 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 Es estilo básico, los servicios de Mauricio ya son tan fantásticos ¡Oh! ¡Ah, se lo fue! ¡Dándote el metro! ¡Así es como tú cuando me encuentro! ¡Porque yo no me complico! ¡Tu culo parece bodega o el metro en la hora pico! ¡Así, chicos! ¡No puedes apostar por esta! ¡Porque para mi lado están las apuestas! ¡Tú estás en el alumbrado! ¡Más bien con el dis! ¡Lo que te es dislumbrado! ¡Querías eso, niño! ¡Yo soy el Pennywise! Haciendo rimas, improviso en medida Los sonidos que tendrás Esto que dispare Son como Sónico Porque disparo en los altares ¡Ah, esto es el departamento! ¡Sónico siempre está atento! ¡Vas a ser como el de Red En el que ahora te encuentro Porque él Deselaste de este evento Va cerca a cabeza En un espectáculo sangriento ¡Tiempo! ¡Buena! ¡Tiempo! Buen minuto de asesino ¡Es el número 4! ¡Uf! Vamos a ver como lo hace Shoney Beltrán Se me hace súper raro ver a Caillou En México Espero que lo haya hecho bien Dejen en los comentarios Qué tal lo hizo A ver la gente de México Qué opina De la intervención de Caillou En esta fecha de FMS A mí me gusta Lo que yo te traigo No es típico Este ropero es el turista Porque eres turístico Andando en la base Y solo eres un fracasado Te caché las preparadas Así que estás expulsado De la clase ¡Vale! En serio que yo noto Yo tengo el control No en la tele Cuando hago terremoto Y exploto La verdad yo soy enorme No soy Casey O Pero me en V Hoy la pongo al doble Yo soy demasiado enorme La tarima Lo siento Yo tengo demasiada disciplina Yo estoy inconforme Con Estados Unidos A la mierda Donald Trump Pa' aquí mandan los latinos A ti no se disparo Este no las escribe Sabes que yo mapeando Siempre he sido el líder Vamos a mi cuarto Entiende fracasado Te vas a sentir En el camino Hacia el dorado Cuando veas tantas mensajes Tú te callas Lo siento Pero este te destroza Este no tiene la prosa Yo viajo al futuro Con el álbum Como lados de efecto mariposa Lo conecto Me parece que se le fue una palabra Bueno No sé cuál Pero me parece Lo siento Pero ganarte es fácil Estoy matando Estos músicos Final de el Titanic Que buen final Que buen cierre Yo lo he visto parejo Este hard mode Me ha parecido Creo que ninguno Ha estado muy por encima de otro Bien, bien, bien Me gusta Me gusta porque Los dos están Parejos hasta el momento Y Johnny está dando Muy buen nivel Igual Pero falta que se aprenda Un poquito más Que se suba el nivel Y se lo damos en Vamos a perder El instrumental Mi flow es letal Este es lo que habla Me da igual Johnny perdán El fenómeno De flow fenomenal Que las frases Que te traigo yo Son un desastre natural Se puede ganar En serio Lo noto Este wey que me va a hablar De terremoto Pero la verdad Es un hipócrita Aquí me siento un cholo Tirando placas tectónicas Y me vas a hablar de estilo Lo siento Yo tengo demasiado Plus y me meto en el pinilo Que buena Este no tiene buena improvisación Hoy tus fans de tanto que lloran Hacen inundación Me queda otra Este te disloca La verdad Yo te gano con el micro Tú no tienes el don Que desastre Te metiste en el mar Muy buena temática Johnny Que bien armada Que bueno Traje traje Aquí ya te metes Interprete Apocalipsis Ya llegaron los jinetes Te van a subir Ya sabes que lo pongo Y siempre hago estilo peligroso Oso Decir que soy Ostentoso Traje Desde Nesa Traje Rampas Desastroso Muy bien Muy buen minuto También de asesino Me está gustando mucho La batalla Está parejo Eso es lo que me gusta No sabría decir Si en esta ronda Hubo alguien superior Me parece que estuvo Bien parejo Creo que En En el cómputo general Hasta ahorita Así no puede que esté Un poquito por encima Estoy terminando En el hospital Tengo un paciente Que la verdad va mal Saben por qué Él vino Lo último que dijo Fue creí que podía Con asesinos La verdad Que está mi hermano Estoy sentado Que buena Casi no la gritaron Fue buenísima Ya no está sonando Pero en vez de llamar Al doctor Estoy improvisando Lo tomo de San Cleo Le escupo Ya lo ves Pasión Hoy vengo haciendo Ya la explosión Creo que no la han captado Así que soy buenísima O sea no tuvo mucho que ver Con la temática Me encanta con el sonico Esté atento Estoy como doctor 3 Saben lo que pasa O sea que el doctor Gana en su casa Último A Doctor House Pasado de verga Entiendes Estos raperos Que se venden Le explica todo bien Este güey La está pasando muy mal Soy un Avenger Visitándote en el hospital Muy bueno Pues no sé Diría que me gustó Un poquito más El uso de la temática Que le dio Asesino Pero la última Que tiró Asesino No tuvo que ver mucho Con la temática O sea que para mí Si es parejo Todo está parejo Parejísimo Vamos a ver si acá En personajes Algunos acá A una distancia Considerable Va Vamos Caillou Muay Thai vs Karate Buena tu mente Buena Voy a exigir Que te pongas para acá Y que vengas aquí Se trata de encerar Y de pulir No de preparar Y de escribir No de preparar No de preparar No me va a ganar Con el mix En serio es obvio Que yo te maté En este combate No es Karateka Pero por tu cara Te paso un pase Karate Parate Mejor ya prepárate No hay patada En la quijada Y luego grito Parate Sácate Ya la sabes que Ya lo sabes bien Yo soy el señor Miyagi Aquí en el combate En serio Con tu flow Dime que paso Con el flow Mira que es Univertada Sabien te masó Manos al aire Que aumento Todo el flow Eres el señor Miyagi Porque tu tiempo Ya pasó Mi tiempo ya pasó Y hago que fluya Haciendo rimas Para que te destruya Ven Johnny Técnica de la grulla Patada en el culo Y de regreso Para acudir En que llegue El maldito Olimpo Hijo de puta Bisco Tú no me hables De Hip Hop La verdad Yo soy estricto Hacen la grulla Porque todas tus líricas Son del 2005 Son del 2005 Ya lo sabrás El Johnny Siente tanta hambre Que se traga las palabras Soy el karateka Saben de lo que habla Porque asesino Vino a romper la tabla Vienes a romper la tabla Pero no periódica A mí no me va a ganar Esta hipócrita Lo siento Este papero Solo es un fake Acabas de partir La cabla Te caíste De tu skate De mi skate De mi patineta Ven aquí A ver Como este comenta El karate Es el karateka Cinta negra Yo grabo en la cinta De los noventa No, no, no Buena Pero es el peligroso O sea que mi cinta Es amarilla Lo siento Todo el estructuro Me siento vos el karateka La patada de kanguro La patada de kanguro Es lo que hay Hoy vengo haciendo Rima y freestyle Esa fue tu última pushline No es Maudai Es que te gana Maudai Increíble 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 Personajes contrapuestos Ahora si veo A Mauricio Amado El asesino Superior Me ha parecido increíble Johnny lo lo he hecho mal Pero asesino Ha tenido Tres o cuatro seguidas Muy muy buenas Se aprendió Se aprendió Se aprendió Esto mierda No saben Que quedó Lo más perdido Caio Pero muy bueno Muy bueno A ver Es el momento De la verdad Minutos libres Minutos libres Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Son malas de mí Muy bien Se le dejan en los comentarios Le dicen la Riviera Maya Por eso de los cenotes Soy yo Te lo pongo por acá Y quien te grita No entiendo No entiendo De las que ya no te resucitan Hoy yo invito La cena Les traje cochinita Esa es la tenida Esa es la tenida Esa es la tenida Porque asesino Nunca les tiene escritas Así que Mejor para te escondas Es Chucatán Y yo les traje popa Una tras otra Una tras otra Y todas se acoplan Mira Ya te partí tu madre Pero bueno Perdiste contra Mauricio Hernández Increíble Las últimas tres Fueron muy buenas Déjame en los comentarios Esas dos Que no entendí muy bien Porque Debe ser algo De allá de México Qué colera No entender Buena Son bombas Este rapero Yo hago que se esconda Ahora tiras Purosistas Puñetas Al parecer El fraco Te tiró Su rutina Completa Para que la que quieras Se me sumó la tarima Lo siento que Johnny BK En la tarima Te elimina En serio Que me va a hablar Para ser sincero Hablas en el cerco Porque tú nunca serías Un caballero En serio En serio Que yo te gano Yo te fundo Yo te fundo Mi hermano Mi manager En hip hop mexicano Es importante Y el tuyo Nunca tiene Un micro en la mano Se ve Se ve En serio Sabes que te ven Yo Él no tiene estilo Se va para al descenso Johnny Beltrán Te revienta Me tiran Si tiro chistes Y lo tira El 50 Yo te gano Con 50% De posibilidades No tiene las cualidades Cada vez que te pones A hacer esa mierda Las leyendas Están dudando De habilidades Este Oye por favor Quiero Por favor Quiero un fuerte aplauso Me parece que A Johnny Se le fue De mitad de minuto Para adelante Se le fue un poco La idea No fue un mal minuto Pero me parece Que acá Ya Asesino Está sacando más ventaja Vamos a ver Que pasa en la vuelta Porque al final El minuto de Johnny Ha sido de respuesta Cosa que no No se había Aprovechar muy bien Creo Vamos a ver Cómo aprovecha Cómo aprovecha Asesino Su minuto de respuesta A ver Qué le dice Johnny Vamos a ver Vamos a escuchar Muéstranos Nos quiero saltando 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 Eh 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 Oh 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 Como dice A la cuenta De Tiempo Soy el rapero Con las técnicas Este no me habla De la métrica A mí no me habla De estilo niño Porque yo lo llevo En la genética Este lo destruyo Con un Big Bang Tú eres el Capitán América Yo soy Iron Man No se si lo sabía Le gano yo en este día No puede sacar estilo Porque es una porquería El tira Doble tempo Perfecto En la tarima Un doble tempo Enseñado por Jack Adrenalina En serio Le faltó yo El respeto Está diciendo mentiras Como el hijo de Jepeto La verdad Que yo soy concreto Hoy mato al Bisco Ya mate a todo El crew completo En serio No tiene nada De técnica Ya dejaste a Jack Y te fuiste A Sudamétrica En serio Emcisa ¿Dónde van? En serio Que tú también Eres San Judas Pero sin el San Traicionero De Marco Pito En la cara Para ser sincero Este rapero No me para En serio Lo hago lógico Gáname con tus huevos Y no con los del DJ Sónico Último Pobre Le tiraron Pobre Pobre ¿Qué mierda Prepararon Porque eres un malagradecido Los ha engañado Creen que lo de los cortes De perfectos Fue improvisado Ahí tirándole el beat Al final Río fuerte Río fuerte Río fuerte Buen minuto O sea Sin más Me parece que Ha bajado un poco el nivel En los minutos libres Johnny Estaba viendo muy bien Y ahora si no puede Dilapidar En el minuto No, 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 no No te pasas De la raya canalla Que cuando Mau llega Soltando el estilo Sabes que siempre estallan Que los cortes Desperfectos Ensayan Son tan improvisados Como tu rima Del calendario Maya Y te desmayas Te vas en Maya Si te corrijo Le apoyas Hasta él Mira que lo elijo Yo fui con él A la tele Para apoyar a mis hijos Tú fuiste Para la tele Nada más Para perder Contra Galilea Montijo No me digas, no me digas Eso sí lo hice, eso sí lo hice Es la más grande, más grande aspiración ¿Y entendiste? Te parto el coxis Pobre Johnny sale más madreado Que hasta Johnny Knoxville ¡Última! ¡Última! ¡Ya no sé quién es! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vigente! ¡En el continente! ¡Soy el emergento! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Siempre va presente! ¡Pongo a que levante la mano como los presidentes! ¡GEN! ¡POOOOOO! Es que es increíble O sea, es que no El que diga que Asicino no es el mejor De la historia Y el mejor actualmente Que le parto la cara Es muy bueno ¿Cómo controla el escenario? Más que nada Porque ha sido un minuto muy bueno Ha tenido mejores de hecho Pero es todo ¿Cómo controla el escenario? ¿Cómo dice? ¿Cómo interpreta? ¿Cómo hace que la gente se encienda? Yo creo que ya está Medio complicado Que Johnny Podría sacar una réplica Pero bueno Estás diciendo Estás diciendo que la ganaste a mi crew Y es cierto Pueden buscarlo por YouTube Pero no sé por qué A este güey Los humos se le suben Ganaste Red Bull Pero bájate de la nube Porque cada vez que fuiste campeón Fue porque yo no estuve ¿Bueno? Ajá Pero Yo fui campeón Cuando no estabas tú Pero sí estabas en el 2016 Y yo llegué más lejos Y yo llegué más lejos Que tú en Perú Bueno ¿Quieres que te lo recuerde Puto idiota? Que me burde de tus lágrimas Cuando perdiste con Jota Sí Yo tengo lágrimas Porque perdí con Jota Él tiene lágrimas Cuando se ve al espejo Y dice Mierda Que lonjotas Oye Y hablabas de los managers Y ahora hablas de Perú Mi manager no toma el micro Pero tu manager Rapea mejor que tú Buena De plano Tomo el micrófono Y sabes que te repano Tu manager Antes era Thanos Y hoy en día Te dicen Marvel Ya cambiaste de villano Ay Buena Pura rimas de Marvel Y saca la lengua El pinche enfermo Eso apesta a cuaderno Pero no te preocupes Johnny Tú vas a ser mi sucesor ¿Ya? Porque de todos estos pendejos Eres el menos peor ¡No! ¿Pero por qué? Yo Esa mierda No lo saludes pendejo Vente pa' acá Yo Yo no me escribí Saludos a todos Si no me he puesto la rima de los mayas Pero este rapero con el micro se calla Tú también apestas a cuaderno en la batalla Porque quedas muerto como el niño de la pijama de Ryan Niño de la pijama de rara Si ya viene al lado Él como cochinita yo ha de cocinado Por eso te meto pa'l horno Ya estás acostumbrado Me metes pa'l horno y ya estoy acostumbrado Pero este raperón te juro que lo dejo de lado ¿Cómo me va a ganar este imbécil? Me maté al horno sin saber que yo era un fénix Eras un fénix sin brisa Lo único que tienes de fénix es desliza Pero no improvisas cuando improvisas No resucitas, lo que citas es causar risa ¿Cómo me vas a hablar de improvisada? Si las rimas que tú tiras ya no son pesadas Aquí vale lo mismo una preparada y una improvisada Porque eres el MVP en cada jornada Ay, no me vengas con este estilo de idiota Que quieres hacer flow, pero tienes la papa en la boca Ese estilo es el Pirro Riz Yo soy tres puntos como el maldito Steve Curry También apesta cuaderno Ya estoy matando ante las vainas del infierno Todos apestan huevos La verdad y dijo se manifiesta Mira como todo tu estilo en flow apesta Ay, flow apesta, se manifiesta Mi estilo te gana y se va de fiesta Hoy quieres tomar esta orquesta Presta atención que mi rima te la encesta Amigas Amigas Pero Jeremia salió después ¿Por qué no te fijas y analizas de una vez? Miren, cómo es mi fan inigualado Está obsesionado con mí Que tanto me ha estudiado Yo no te estudio No que fuera de la escuela Yo ni ven tanto No te dejo la tutela Lo siento Que yo te mato Yo sí soy un buen asesino Estudio mis asesinatos Ay, estudia sus asesinatos Acaba de confesar que las estudia todo el rato Y ahorita lo masacro Y aunque ya no sea del grupo Estaba por MS4 Por MS4 todos me la están pelando De la universidad Tiene flotero de contra Pando Él lo estoy humillando Simón, yo me las preparo Yo lo admití ¿Tú para cuándo? Jo, jo, jo ¿Para cuándo? Yo te vengo a dar patadas como taekwondo Ay Tú solo de vez en cuando En rimando, rimando La casa está explotando La casa está explotando Tú suenas leve Cuando Si la cagaste en la got Le ves La verdad que yo te mato Eres Thundercut Porque el trueno te talla Como su canto ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Oh, Wana! Por favor Vamos a hacer más ruido Por favor ¡Más ruido! ¡Ruido! ¡Ruido! Pero, ¿verdad? Eh... Bueno, no hay mucho que decir En realidad Ha sido una muy buena batalla Y me parece que debería ser de Asesino Me parece que no ha sido una paliza Ni nada Pero me parece que es una victoria clara Más que nada Asesino sacó ventaja En los minutos libres Eh... Y antes de eso Tenía una ligera ventaja Y me parece que Incluso en el 4x4 Ha sido un poco superior Cosa que le puede dar la batalla Yo diría que Así Por unos 8 a 10 puntos De diferencia Así Analizándola mentalmente Pero nada Vamos a ver Hasta Johnny Le hace así Sí, no Está bien Pero ha sido un batallón Ha sido una muy buena batalla Vamos a ver Los puntajes A ver qué dicen ¿Quieren decir algo? ¿Quieren decir algo? Muchas gracias Muchas gracias Hoy es un día muy importante Muchas gracias De verdad Por todo el apoyo En todas las jornadas Muchas gracias Por todo el apoyo En todas las ciudades Que dieron a FMS Apoyo para todos mis compañeros Y muchas gracias De verdad que estuve muy contento El día de hoy Fue una batalla muy grande Con todo un rival Que admiro mucho Que es mi hermano Johnny Beltrán Y muchas gracias FMS México Yeah Buena buena Yo sé que yo estoy avergonzado Por el tongo No es cierto Estuvo bien verga la batalla Muy chido Todavía me quedan Tres batallas Creo que voy a estar En el formato todavía Dándolo todo La verga Estaba entrenando Y creo que se notó un poquillo Pero chido Muchas gracias Mérida A la verga Bien Bien Ha sido muy buena La batalla A ver Dame los P APKU 117 Proof 94 Danger 110 84 Tesla 188 K-Row 115 88 Tabalos 109 96 Dando 5 Asesinos Bastante diferencia Este Nada Ha sido una batalla Muy buena Me gustó bastante La verdad Probablemente Vea También la batalla De Teorema Contra Skipper Porque me llama mucho La atención El regreso de Teorema Este Y nada Esto ha sido La batalla De Asesino Contra Johnny Beltrán La verdad Es que me ha parecido Buenísima Asesino como siempre Seguramente sea el MVP Nuevamente Este Johnny Beltrán Ha dado muy buen nivel Iguala Este Y me parece que Solamente Johnny Mencionó a Franco Escamilla Porque vi la entrevista Y dijeron que cada uno Iba a hacer una rima Sobre Franco Me parece que al final Solamente Johnny la hizo No sé Confírmeme en los comentarios Pero nada Esto ha sido todo Un video más para Contraste Underground Y nada Si te ha gustado este video Ya sabes lo que tienes que hacer Sabes lo que tienes que hacer o no Sabes Allá abajito nomás Allá abajito del video Hay un botoncito Que se llama Suscribirse O suscripción O suscríbete No sé Ahorita no me acuerdo Pero dale Ahí Presionas ahí De ahí te vas arribita Hay un botoncito de like Al costado hay uno de dislike Te recomiendo que a ese no le des Puedes darle al de like Y luego Ya si está de buen humor Si estás así Con ganas así De interactuar Bajas ahí A los comentarios Y me explicas una de las rimas Que no entendí Porque hubieron un par Que no puedo entender Porque deben tener algo que ver Con la jerga mexicana O con la cultura de México Así que nada Esto ha sido Contraste Underground Una vez más para todos ustedes Y adiós Whoop